En el 2015, descubre el mundo en nuestra sala. Llega la cuarta temporada de Lachineños, donde te llevaremos a descubrir los lugares más históricos, exóticos y paradisíacos del planeta. No te hagas miedo, que a tu lado voy a estar. Descubre en nuestras salas los hoteles más exclusivos. La más exquisita gastronomía. La vida nocturna más divertida. Tendencias, moda y eventos de las principales ciudades del mundo. Las mejores aventuras. Los paisajes más impactantes del planeta. Con las más hermosas y sensuales mujeres latinas. Irás conmigo a un mundo de imaginación. Y I feel temptation burning up the sun. Soy una Lachineños. A tu vida voy a andar. Una Lachineños. Tu corazón voy a robar. Soy una Lachineños. Un historio para ti. Temporadas de 26 episodios de Media Hora. Lachineños. Descubre el mundo en nuestra sala. Y a Lachineños. Un historio para ti. Lachineños. Un historio para ti. Bienvenido a este viaje que va a comenzar